Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Oscar! ¿Qué haces? Estoy cansado Tío, ya me has jodido la intro, tengo que volver a hacerlo No, el elfo está cansado de hacer regalos ¿Y dónde está mi gorro? Me da igual, ¿dónde está tu gorro? Yo lo he perdido Tío, ¿qué hiciste a Manuel? Yo soy el elfo Bueno, igual, me pongo este ¿Sabes que el elfo es el que empaqueta todo? Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal Chicos, hoy es día 23 ¡23! No hay nada en mi calendario ¡Haciendo oscarito! Se habrá comido el bolón o te lo habrá robado ¿Has visto que le he puesto las luces de Navidad al árbol? Mira Ah, ¿está bien? Sí Ah, pero qué guapo vas Bueno, ven, vamos a presentar el día de hoy ¿Viste el movimiento que aprendí el otro día, Manuel? ¿Cuál? Movimiento en cadera ¿Y qué vamos a hacer hoy en el vídeo, Oscar Pito? No sé, dímelo tú No soy Mamá Noel, ¿el vídeo de Mamá Noel? Eres tú, eres tan bestia de Mamá Noel ¿Qué tenemos que hacer? Hoy tenemos una misión ¿Qué misión, güey? Le tenemos que dejar el regalo al balón escondido ¿Pero por qué lo quieres esconder siempre todo? ¿Qué haces, Mamá Noel? Te estás portando mal, güey Chicos, le he comprado un regalo sorpresa al monón Porque, claro, Oscar y tú y yo el día 23 O sea, hoy por la noche lo dejaré todo grabado ¡Guau! Nos damos, nos damos, bueno Nos vamos de cena Hacemos como nuestra propia Navidad el día 23 Porque, chicos, tenemos que decirlo La Navidad con la familia está muy bien Se tiene que vivir Pero también hay que tener una Navidad en pareja Y nosotros hemos decidido que el día 23 es la Navidad en pareja Sí Entonces, como hoy es nuestra Navidad en pareja Y nos daremos los regalos esta noche Que, por cierto, también os lo grabaré Tranquilos Sí, chicos, nuestra vida es vuestra Sí, de verdad O sea, todo lo grabo para vosotros O sea, nos hemos hecho regalos ¡Oscar, vale ya! ¡No! ¡No! ¡Chicos, lleva el pajarito para arriba! Bueno, chicos La misión es que hoy al modón hay que darle el regalo Y yo no se lo quiero dar a Oscarito Yo le voy a decir que ha venido a Manuel Pues yo se lo voy a dar el mío antes ¡No! Sí ¡No! Escúchame, que a mí no me gusta hacer los regalos así Los regalos se dan ¿Tú te crees? No se te hay que encontrar ¿Tú crees que el modón me ha regalado mal? Yo creo que tampoco ¿Qué ha dicho? ¡Vosotros, cuando te doy los regalos! Y nosotros No sé, yo creo que se lo llega para Navidad El monón a mí no me ha regalado nada de nada Seguro porque es un soso No, no es un soso Es una persona que no es capitalista Y está en el balcón Y le vamos a tener que abrir Oscarito, es nuestro momento Ya están cerrados, tío Es nuestro momento ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No lo he envuelto, tío! ¡No lo he envuelto! ¿Qué hago? ¡Coge bolsas de basura! ¡Vamos a hacer... No puedes entrar aquí ¿Por qué? ¡Porque están todos... ¡Key! No, no puedes entrar Oscarito ¡Oh, no! ¡Om, spoiler! ¡Qué lo que yo tengo ni ahí! Vale, pues yo cojo el tú y tú coges el tú El mío No, yo cojo el tú O sea, eso ¡No, el mío no! ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Qué? ¡Oscar! Solo el del molón El del molón Bueno, chicos Que sepáis que yo no le he envuelto el regalo al molón Lo tengo justo aquí Es este Es este Bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Pero es muy guay esta tienda Pito ¿Esto es el regalo del molón? Tío, no... Es que me ha dicho Oscar Que le hemos regalado lo mismo, tío No, el mío es mucho más ético Mira el mío Sí No puedes decir nada Solo míralo ¿No lo has envuelto? No Escúchame, hay que... Escúchame, no me enfoques Ya, hay que... Hay que meterle... Todo el mío Vale, veas que no tiene nada que ver Qué mierda el regalo Oscarito va Escúchame, mételo aquí Oscar Yo tengo dos envueltos ¿Tú no tienes...? No tienes nada envuelto Te lo voy a envuelver ahora No tienes... A que mis regalos no están envueltos Cutre Cutre ¿Por qué no hiciste la cola? ¿Qué te lo envuelva? No Te lo envuelvo esta tarde Bueno, hombre, claro Creo que me lo envuelvas Vale, ven Corre, ven No puedo mirar ¿Qué pasa si abro aquí? No, Oscar, para Ah, que es una cinta, güey Pero yo solo tengo dos regalos para ti ¿En serio? Chicos, os hago un spoiler Solo dos Only two Only two Pero, chicos, me ha hecho un spoiler Oscarito y me ha dicho que tengo batería y regalos Es que podría... Es exagerado, amor ¿Me dejas contar? ¿Te puedes esperar? Escúchame, para, para ¿Me dejas contar un momento contigo? ¿Quieres que cuente? ¿Quieres que haga yo un spoiler? ¿Cuántos tengo? No Amor, no digas nada Se lo meto aquí A lo mejor hay más de trece ¿Qué? Sí Hoy llega la Navidad para ti, de verdad ¿Lo podré grabar, seguro? Podrás grabarlo todo, güey Vale No mires, no pongas la cámara Vale Es que, ¿qué estás haciendo, putre? Esto va a ser el envoltorio de hoy ¿En serio, tío? Sí, no hay otra cosa ¿Qué hago? Escúchame, tío No hay Los míos no están envueltos y no tienes ni papel Que hoy voy a comprar, amor Guau Mira, te voy a decir algo Menos mal que estoy en directo toda la tarde Escúchame No Ya está Porque vaya tela ¿Va a estar en directo? No, sí Pero te voy a decir algo Que eso no es lo importante Te voy a decir algo Yo ayer hice una cola de 40 minutos Para que me envolvieran los rebalos ¿Tú te crees que yo me quería esperar en esa cola? Yo lo traigo aquí, lo hago yo Anda, me voy a hacer una cola Pues no, yo tampoco quería Pero el molón me dijo Vale, ahora que hacemos Si le vas a dar un regalo sin envolver ¿Vamos aquí al molón? Sí, siéntalo O lo sentamos sentado O en el árbol como un niño pequeño Sí Es que no lleva el gorro, eh Vale, pues tenemos una misión Traer aquí al molón Tráelo Sonríe al menos, eh Sonríe, ¿por qué? Porque sí, tiene que sonríe Pero ¿qué hay que hacer? Nada, estar aquí Vale ¿Lo has visto cuánto dinero se gastó en Navidad? ¿Qué es esto? ¿Con esto? No sé Vale, aquí voy Bueno, molón ¿Hoy de qué voy vestida? De mamá Noel Pues eso qué significa ¿Qué significa? Tengo un regalo ¿Tienes dos regalos? ¿Dos? Dios Dios ¿Estás nervioso? ¿Sabes qué es? Eh No sé, pero espero que sea algo que me guste Vale, aparte, caralado que no me guste Puedo darte pista Toma, carito Primero el chico Primero el mío, eh Pero dáselo a él, que lo tiene que abrir él Dios ¿En serio? De baby Dios ¡Me enseñaron a la cámara! Dios No aprendí la etiqueta por dentro A ver, ya lo tengo Dios ¿Qué puede ser? Tengo que definirlo A 30 minutos Vale Dios Dios Hace 5 segundos que se ha lanzado y ya la he dado ¿Estás contento? Sí, porque el capitalismo Dios Me encanta ¿Qué puede ser? Bueno, velo yo ¿Qué puede ser? ¿Una camiseta? ¿Una sudadera? No, no es muy pequeño No, pero si me sale yo tengo mucho flow, eh Ya Un flow criminal, tío Un flow criminal, tío Ese que parece de película, eh Luego te vas a tener que decir cuál le ha gustado más Sí, y después lo dice ¿En serio? Eso es porque te va a gustar más el estudio No sé Ah, huele a flow Dios Me está dando todo el flow Dios 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 Está muy chetao Dios Dios Un gorro Escúchame, queremos el cambio Es que queremos el cambio Dios Aquí tienes que hacer un cambio de tránsito ¿Quién me ha regalado esto? Tienes que poner Papá Noel Dios Mamá y papá te lo han regalado ¿Quién me lo ha pedido? Esto me lo ha pedido Oscar Dios, cómo se nota que me conoce Dios Ya no quiero aún más regalos Dios Dios Cati, es que adivinad el mío No puedes tocarlo Pero se tiene que probar Dios Que no Bueno, vale Dios Dios, estoy chetaísimo No Doble gafas, doble gorro, tío Son los regalos más capitalistas del mundo ¿Queréis cambiar mi apariencia? No vale, tío ¿Por qué? ¿Por qué? No Tiene forma esferical Bueno, no has tan vuelto, ¿vale? Porque soy un poco putre Y he puesto una bolsa ¿Vais usar esto? Vale, sí, 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 lo voy a estar aquí Te damos un minuto Vale Espera, ¿eh? No quieres Yo ya soy esferico, mi gorro Bueno, no cabe, da igual, toma Eh, tienes... Bueno, da igual Es muy nerviosa Espero que te guste ¿Qué puede ser? Tiene pinta de pincu, ¿eh? A ver, no No, no, no No, no he visto, no sé qué es Tienes cabrilo y ya Vale, por detrás Como amigo Tío No digas esas cosas A ver ¿Te has escuchado? Te ha dicho Dios Tres, dos, uno ¡Tres, dos, uno! ¡Dios! ¡Dios! ¡Otra gorro! ¡Otra gorro! ¡Dios! ¡Yo lo he copiado! ¡Fulcheta de Ricky Morty! Tío Mira, qué guay Eso sí, voy a abrirlo, tío Triple gorro Es que, aunque antes lo dije Lo que te iba a regalar Y él te va a regalar lo mismo ¡No! ¡Sí! ¡Dios! ¡Dios! Espera, un momento Esta fulcheta va a ir al jeep ¡Dios! ¿Cómo que va a ir al jeep? ¡Dios! Que yo veo que los del jeep va con gorra a todos ¿Qué dices? No sé Pero lo tienes que hacer grande, ¿eh? ¡Dios! Porque tienes un cabolo A ver, la cama Estamos en Navidad Hoy es un día para... Vale, perdón ...de decir cosas bonitas ¿No? Tío, que está muy guapa, ¿eh? Dios, está muy flex Tío, la mía te la tienes que probar bien Porque es muy guay ¡Dios! ¡No! Me veo en las gafas de Oscar Y ahora la que va... Se me ha sacado, aprovecha para lavar lo que... ¡Oh! ¡Dios! Hostia, qué guarro está Tienes que lavarlo Tíralo ahí, anda pa' lavar Bueno, lo que va a hacer ahora, hermano Es salir con nuestros dos gorritos Va a... va a hacer... Un desfile épico ¡Dios! Está chetaísimo Triunfar las discotecas, tío, con esto ¡Amor, Dios! ¡Dios! ¿Por qué te he copiado de mi regalo? No me he copiado de tu regalo ¡Tienes que te he copiado! ¡Madre de Dios! ¡Dios! ¡Claro que se ve todo! ¡Masí! ¡No! Vale, chicos, ya estoy aquí en la habitación Está Timmy conmigo Tengo que irme ya Porque me tengo que ir a arreglar Tranquilos Porque os lo voy a grabar todo Voy a grabaros los regalos que me regale Oscar Voy a enseñaros también los que le he regalado yo Porque son súper bonitos Oye, a Timmy nadie le ha regalado nada al pobre... ¿Qué es el mañito? ¿Qué es? Nos vemos en el próximo vídeo de mañana ¡Chao!